¡Hey buenas gentes! Estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en lo que es el capítulo número 3 de Crash Bandicoot Endgame Trilogy o Crash Endgame Trilogy como quieran decirle, así que bueno, nos quedamos aquí en On The Check con... ¿Cuántas vidas no podemos ver? Oh, cambiamos a Coco, no hay que cambiar a Coco, no quiere jugar con Coco ahorita No sé cuántas vidas tengo, jajaja Pero, a ver, ¿cuántas tengo? ¿Qué hice? Cargué la partida Lo bueno que tenía este es de la carga Bueno, pues, hay que guardarla aquí Tengo ya ahorita muy poquitas vidas, tengo 5 vidas de las 19 que tenía acá Pero bueno, a ver si podemos conseguir más Si no me va a tocar, yo creo, en otros niveles ahorita, fuera de cámaras, estar jugándole para conseguir vidas extras Y así ya no fail... Estar más seguro después al failiar de que no voy a terminar en un game over En un partido terminada, pues, como lo dicen los españoles Y los... a ver... Oh, es que nivel está... Está canijillo, eh Jeje, ya me acordé, ya me acordé Canijillo Ah, y se cerraba esa y yo bien confiado de que no Bien confiado de eso ¡Ay, la música! Es decir, está canijo, eh Y sin el guardado rápido, basta Canijo Jeje, yo y el guardado rápido Nomás ¿Qué? Caí en la pinche planta Caí en la planta, pero bueno Cierrate Caí ese rato en la planta, pero bueno Aquí sí que tengo que cuidar, tener un buen de cuidado con el mono Porque muchas veces me aventó Ahí está Es que a veces hace una doble rodada que... Uy, aquí también caí a veces Checkpoint es bueno, checkpoint Cierrate, ábrete Y ahí está, ahí está ¿Qué? Caí en la madera, caí en la madera Ese como tipo doble salto te gusta Está raro, pero bueno ¿Consigue otra vida? Otra vez tengo la cinco ¿Por qué no te queda acá? Yo quiero matar esa vaina Sí puedes matarla, creo, según yo Ok, hay que tener cuidado con el mono Porque no puedes mandar a volar ¡Ah! Espérate, espérate Espérate No puedo creer Se cierra, se abre, se cierra Y checkpoint Bien, bien, bien Tenemos cuatro vidas No más Ah, lo bueno que nos salen las cajas que llevamos A ver si podemos hacer este salto del siglo Bien Bien Uy, está Vamos a Coco ¿Cuántos tenemos de Coco? Dos Bien Ah, pues vamos bien Nada más tenemos que conseguir más vidas Eso sí Uy, ahí tuve tiempo Pero yo todo tronco Esperar A ver si puedo Ahí está Ven, ven, ven Salte más No puedo creer Mi Tawa Bueno, la Tawa de Luz Mi Tawa, yo, según él La Coco es mía Pero Ah, 30 cajitas por aquí Vaya Creo que la cagué ¿Verdad? Ah, no Uff, 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 uff Bien, bien, bien Vamos bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Espera Ya se iba a contar Diez nomás Uh, bien Muy, muy, muy Perfectamente Y el de la vida O sea, vamos a tener Bien, bien Uff Ya se iba a contar Diez en la de la caja Que tiene Según diez Wompats Bueno Bueno, sí tiene diez Wompats Pero Otra vida Siete vidas Bien, bien, bien Muy bien Me faltaron dos cajas Ah, no sé Creo que es por una gema Que me faltó por ahí, ¿no? O sea, que tenía que tener Sí, me faltaron dos cajas Primer jefe Del tercer capítulo Bueno, segundo jefe En sí De la campaña Y bueno Aquí podemos ver El primer jefe Reaper Root ¿Qué es con un conejo? No digo Ok Es Triángulo En la primera es Triángulo Ok Y voy para allá Ok Aquí hay un patrón Primero es triángulo Después es Cuadrado Después es cruceta Y bla 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 Antes que me acuerdo Eran Ah Big TNT No le hizo daño Entonces Entramos aquí Y Explota Sí Ahí está Le hizo daño Y no sé Cuál es su patrón Ahora Ok Su patrón es Cruz 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 Ah Es también Un triángulo Yo pensando Que era una Cruz De aquí Ahora sí Ya salta En forma De qué Ok Salta En forma De cruz Ahora sí Salta En forma De cruz No Muere Muere Todas las horas De hoy Con una vida Con una vida Me costó un trabajo Pinche jefe Reaper Ruined Ay Cae Antes solo Nada más Desaparecía No Ma Pinche crash Con una vida Me dejaste Ahorita lo que voy a hacer Es jugar Cualquier nivel Para hacer vidas Porque lo está canijo Y voy a jugar Con mi Kogo Cada Nivel Si me estoy Muriendo Cada rato Y así Eh The Lost City Aquí Vamos a darle La ciudad perdida Ah Ya me acordé De este Ya me acordé Aquí tenemos que salir Exactamente Así Ajá Ajá Y aquí no hay que Es que lo que pasa Que ¿Cómo se le hace Aquí para Es que a fuerzas Tengo que Porque Hace de cuenta Que sin eso No podría salir Y ahí voy Todo wey Nada más ¿Ya perdí? Ah no Cero vidas Cero Pinches vidas Ah Jue Por la vida Que agarré Aquí ya me acordé O sea que no hay que morir Ya 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 Nos vamos a quedar Así Oh miren Estas vidas hermosas Bien 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 Tres vidas Con esto lo hacemos Ya en este nivel Es que no está tan complicado Los demás Empiezan a estar complicados Un poco Estos se caen Murciélagos Ah si puedo pegar La diferencia Que no podía ¿Qué más tenemos por aquí? Una de Tawa Tawna Tawa Digo diciendo Tawa También le puedes pegar A este men Sí 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 No sé ¿Qué le di? ¿Por aquí hay algo? No Paso 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 Checkpoint Gracias Uy Ese lo ocupaba Para el No más Oye No lo ocupaba Para el No ya ni modo Me quedé sin eso Ah pues eso Lo vamos a hacer luego Ya había dicho Que para conseguir El 100% del juego Va a ser en directo No sé A ver Hay que pasar con cuidado Aquí Y ocupamos Para agarrar esa vida Sí ocupamos Estar en una de esta vaina Pero yo que me acuerdo De la tumba Pero mira No, no, no No sabía que se podía hacer eso Pinche iguana Lo que sea que seas Por aquí había un Aku Aku Bueno, no sé Lo bueno es que tenía el Aku Aku Es neta Falta hasta allá Falta hasta allá Bueno, aquí Ah, lo bueno es de aquí Para el brío O se me ensalta ¿Es el que le salta al revés O el que salta así bien canijos Salta una vez nada más Ok No No Quería agarrar la vida Pero exactamente Se tiene que caer Es la casa Tengo que esperarme ¿Pero ya qué? Me queda Cero vidas Si no hago ahorita Ah, sí Tengo que hacer Solo es una Wumpa Espérate Ahí está Ahí tiene que estar Mi vida O una Wumpa Sigue castrando esto De que no caes ahí Dame mi vida Tengo que darle Esta caja Me la tendría que Arribar Bien cabrón Ahí está Tratamos de ganar Entonces Chale Ah, entonces Pasamos aquí Bien Hay que darle Su tiempo Oh Tienen su tiempo Y ahí era Para el brío Ok Este men Se nos avienta ¿Verdad? Sí Es un peje Lagarto Aquí tenemos Que tener vida Ah Oh, ahí está El último de brío Pero yo que sepa Ese está Bien Canijísimo Muy, muy, muy Muy, muy, muy Canijo Ah Sí Sí Sí, sí, sí Yo quería hacer eso Una pinchura para llegar aquí Pero llegué Ah, bonificación Y esa es la canija Y esa es la canija Aquí sí Tienes que aprendértela Porque lo que tenemos que hacer exactamente es esto No Ya Espero Sea infinito esto, ¿no? ¿O no? Ah, sí, 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 sí Vamos, es infinito, es infinito Así se puede hasta que pueda Y es que yo según le dejo presionado X para que haga el salto grande Pero no lo quiere O sea, ahí Es que dejé presionado X A ver Ah, ya Ya la entendí Es que aquí no salta Pero bueno, tenemos varias vidas Bim, 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 bim Y aquí donde se pone canijo Bueno, nos faltó una vida Uy, explota A ver, me la voy a rifar en esa vida ¿Dónde estamos? Ah, ahí está Seis vidas Seis vidas No, ese no es el difícil que yo pensé que era Es otro, es otro O sea, mete Ah, ocho vidas, ok Pensé que no lo habían sumado Entonces, aquí tenemos varias gompas Y vamos acá rápido Este es el camino que se cae, ¿verdad? Se van Vidita Ya se ven que salta ¿Salta? A ver Uh Ahí está Murciélagos no pueden faltar A ver, ¿cómo lo voy a hacer aquí? ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Ahí está Ahí está Ahí se puede pasar Checkpoint A ver esta cosa, ¿cómo es? Es uno y después otro Paso, 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 paso Uy, ok Ok Es que es medio enredoso eso A ver, aquí hay que con full concentración Porque siento que ya ni llego, neta Tengo que mero saltar en la orillita para poder llegar Ok, vean los bonos de tauna No puedo creer que tenga que, voy a tener que recortar eso tanto Chale, no voy a agarrar todas las cajas, ¿verdad? Ni modo Es que aquí se ocupa super precisión y entrenamiento supremo para poder agarrar todas Así que luego la vamos a agarrar toda Neta Me faltaron 10 8 cajas TACANIJO La ciudad perdida es TACANIJO ¿Más vida? Al menos ya estábamos teniendo más vidas, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? O sea, ese men no le puedes pegar Te rebota Bien 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 Ok, lo ocupamos en el medio En el medio Y Wompas, gracias ¿Para qué queremos Wompas? Para hacer vidas Si, es que aquí me faltaron muchas cajas Me faltaron tantas cajas Genial Pero olvidaste Trece cajas Vaya Y templo en ruinas Ok, vamos a darle Este último ya Ah, ya me acordé Ya está fácil No creo que salieran tan lento Pero bueno Ah, las serpientes Vamos a hacer de las serpientes aquí Consiguimos una vida Pinche escasez de vidas nomás Creo que antes yo lo que hacía No era explotar la TNT Solo iba a irme Bien, bien, bien Aquí sigue lo mismo Todavía hay como falta de que Por la sombra te puedes guiar Pero puedes caer Porque como que no ves bien ¿Dónde estás pisando? ¿Y los murciélagos? Dije Los murciélagos están tratando de caer ¿No? Uy, araña Sí, cierto Ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pinche Aquí está la trampita esta rara Y por acá a la derecha Ya, sí, bueno Ya, ya, ya Me acuerdé Ya me acuerdé Uy, aquí sí me puede caer Se ve rara a veces Con algunas sombras Del crash Yo dije Ya metíme todo por imbécil Espérate No salte, salte antes Es que se ve que no está saltando ahí bien O que sí lo estás haciendo bien Pero en realidad no lo estás haciendo bien Ok, aquí yo pues Checkpoint bien Que es lo importante Pero vato Yo estoy pisando ahí Ya, no más No jodas Uy, 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 uy Una cuerpo Todo por aborazado Y desesperado otra vez Uy, ya caía, ya caía Bien Aquí no me acuerdo Si están las cajas secretas Si caía Ah, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Yo me acuerdo bien Yo me acuerdo Bien, yo me acuerdo Se escucha como muerde Pero en realidad no muerde Es que ese saltito que hace Es el que te jode a veces Ahí está Entonces Tantaría que debo darte mi cara a la derecha Esa vaina se prende Y saltamos más Uy, aquí se caen ¿Cuándo tenemos que ir? Por acá, por acá, por acá En el juego original Ya que me acuerdo Si te avisaba la sombra de la araña Pero aquí no te avisa No sabes dónde va a estar la araña No sabes dónde va a estar la araña Yo me la estaba dando Porque me acordé dónde estaba Más o menos Nada más por eso Pero en realidad no sabes dónde te va a estar la araña El resto salen Y muchas vidas Muchas, muchas, muchas Solo tres Y yo digo muchas Pero bueno Una caja ¿Dónde me falta esa caja? Uy ¿Y está solo de la transparencia? Para que pueda ver a través de estas vainas Una caja Una caja Una caja Bien Bueno, ahora vamos a dejar hasta aquí Este mejor capítulo número 3 de Crash En la trilogía Y estoy ya No sé si a lo mejor me van a escuchar medio cansado Porque ya tengo un rato grabando en la madrugada Ya le van a hacer las 2 de la madrugada Así que espero que les haya gustado Nos vemos para el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!